Nativos de ASS, que acabaron de cumplir años el día de ayer, la fuerza del otoño comienza a... Ustedes están exactamente en la mitad y me parece una situación muy chévere, porque ustedes dejan de un lado toda la energía del verano y empiezan a sentir esa poderosa, esa poderosa atracción hacia el rostro de la oscuridad y esa fuerza descomunal que les permite comenzar a vibrar en una escala diferente, llega una época agradable para ustedes, donde económicamente va a crecer, afectivamente va a tener esas emociones, van a recurrir al reencuentro de esas energías que a ustedes les va muy, pero muy bien a los nativos de ASS. La gente que está en la mitad del otoño, en el comienzo del otoño, en el final del otoño, pues reciben el influjo tanto del verano como del invierno y eso les ayuda a crecer muchísimo bien por los nativos de ASS.